¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía hay más de 400 profesionales de cantabriadetodalavida.com 942 22 96 00 Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular Hoy vamos a hablar del sector del seguro sector seguros lo vamos a hacer con el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cantabria Víctor J. Carpintero un joven profesional que ha salido de la base que ha creado un despacho profesional muy importante en Cantabria en la calle Castilla está situado y vamos a hablar del sector seguro en general la vida ordinaria no se podía desarrollar sería un caos sin el seguro sin el seguro personal sin el seguro del hogar sin el seguro del automóvil sin los reaseguros en definitiva, Presta Seguridad es una red que sostiene, yo creo, a la propia sociedad Un saludo, Víctor Hola, un saludo a todos Bienvenido aquí a esta edición Bienvenido En primer lugar, ¿cómo se encuentra el sector del seguro? ¿Ha sufrido crisis o ha sido capaz de dar respuesta a esta situación? Bueno, el sector del seguro ha sufrido crisis, pero crisis entendida en cambio En cambio, no realmente una connotación negativa que puede estar en la sociedad La gente se está mentalizando, el ciudadano, el consumidor, se está concienciando de la necesidad de tener bien protegido su patrimonio Su patrimonio más preciado es la vida, la salud Y también, bueno, pues sus propiedades, la vivienda, el hogar y demás Entonces, yo desde aquí recomiendo a todos los televidentes de Popular Televisión A que actualicen sus pólizas Porque, como tú bien sabes, los seguros de vida trabajan con unas tablas de mortalidad De mayor esperanza de vida Por lo cual, las tarifas y las tasas, esa crisis que comentábamos antes, ese cambio Ha servido en beneficio del ciudadano, en ajustar y en abaratar los costes Por eso yo desde aquí recomiendo que, sin compromiso, que consulten a un especialista Un corredor de seguros, colegiado, para que le asesore sin costo en sus coberturas Lo que quiere decir Víctor J. Carpintero es lo siguiente Si usted ha contratado un seguro hace 10 años de vida Y tiene un coste trimestral o mensual de 200, 150, 170 euros, lo que sea Si ahora usted vuelve a contratar ese seguro, posiblemente, debido a la esperanza de vida Ese coste para el usuario, para el que contrata el seguro, será menor ¿No es así? Así es, y esto es extrapolable a todos los ramos de contratación Tanto los seguros de vida como los seguros del hogar Se están incluyendo garantías novedosas, de bricolaje, de asistencia técnica Sin coste en las pólizas, incluso más baratas Y en ese traslado, en esa mudanza, la mala suerte, imagina usted Que usted está con una compañía X, o continúa con la misma Y hace una nueva póliza Pero tiene la mala fortuna que a los dos meses de haber hecho la póliza Le pasa algo, claro, ahí hay un riesgo, ¿no? Porque parece que es que uno ha sugerido el cambio Da sospecha, aunque no haya habido nada más que una fatalidad No, hombre, realmente el factor fortuito está ahí Y bueno, pues... Eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable Hay que pensar en la buena fe El contrato de seguro se basa en la buena fe Cuando el cliente hace la contratación de una póliza Pues hace una declaración y la compañía asume como ciertos Todos los hechos que está declarando Se basa en la buena fe Entonces, bueno, si a los dos días de tener contratado el seguro Se te quema la casa, pues es un caso fortuito Mala suerte Bueno, vamos a hablar de un sector que a veces leemos informaciones Que a vez de sufrir precisamente por eso Por la falta de confianza, ¿no? Es decir, a veces siempre todo eso se resume en la falta de valores O la falta de escrúpulos, ¿no? Es decir, el rabo del automóvil Un rabo del automóvil con una sinistralidad Que muchas veces es provocada Pues por justos pueden pagar pecadores Es decir, la mayoría de los conductores son personas de buena fe Pero hay piratas que fuerzan accidentes Eso se está combatiendo cada vez más ¿Cómo está este sector? Sí, como bien afirmas Los índices de fraude en el sector del automóvil Están alcanzando unas cotas de récord Bien, en la crisis Ahora en sentido coyuntura económica aguda Para algunos bolsillos Entonces la gente quiere Los malintencionados quieren sacar partido De acciones fraudulentas Como, pues eso, siniestros falsos y demás Ojo, que las compañías de seguros Están invirtiendo en detectives En detección del fraude Y no debemos de olvidar De que es un delito penal Es un requisimiento ilícito e injusto Perseguido por el código penal y las leyes de nuestro país De hecho, bueno, pues Hay noticias que se detectan bandas organizadas Además, perfectamente organizadas Talleres, abogados Médicos, valoradores Con pinchados entre sí Para hacer operaciones Para hacer operaciones de este tema En la calle está el tema Vulgarmente llamado del cuponazo cervical Aquellos que entran en una rotonda Y provocan que les alcancen por detrás Para luego ir rápidamente Urgencias, collarín Bueno, eso ya Cuando se está Hay gente que es capaz de hacer eso Hay verdaderos especialistas Pero lo que pasa es que No se dan cuenta Que con los medios telemáticos Informáticos de hoy en día Están detectados Entonces, una persona con un NIF Que tiene cinco alcances por detrás El mismo año Perdón, pues, hombre Eso salta en todas las alarmas Salta en todas las alarmas, ¿no? Es increíble Lo que lleva a la codicia humana Y, bueno, pues en definitiva La falta de valores que vive la sociedad Hablamos del futuro del sector Teniendo en cuenta Que ustedes están sometidos A una competencia No voy a decir desleal No me atrevo a ello Ni mucho menos De las entidades bancarias Bueno Tú no lo llamas desleal No, no me atrevo No me atrevo No soy nadie Pero sí es verdad Que es una competencia Que a veces Sí es verdad Que no es muy clara Es decir, voy a coger Una póliza de crédito Un crédito Y dice No, usted tiene que hacer Con nosotros tal Porque si no No sé qué Bueno, pues yo tengo seguro De vida ya Y tengo eso No se preocupe Si quiere alguna derivación Del tema Es decir Lo que no va En intereses Va mediante otra vía Sí, en muchas ocasiones Algunas entidades bancarias Están practicando Acciones ilícitas Ilícitas en el sentido De que no te conceden Una financiación Un préstamo Si no contratas Una serie De operaciones de seguro Que no necesitas Y al final Si pones en una En una balanza El interés del préstamo Y el coste De todos los seguros Que te obligan A contratar Para darte esta financiación Era mejor La financiación Sin ese coste De seguros Me explico Y corre totalmente Y luego también Hay acciones De algunas entidades bancarias En esta región Que bueno Que no están actuando Con forma ley En el sentido De devolver recibos Y ofrecer A sus clientes Un seguro Simplemente fijándose En el coste Del seguro Sin Obviando Las primas Las garantías Yo creo que eso va Contra la protección De datos Yo creo que en segundo lugar Es una competencia Desleal Y que hace el consorcio De seguros Que hace el ministerio De hacienda Que hace el ministerio De economía Me supongo El organismo competente Aquí es como tú Bien has dicho La dirección general De seguros Dependiente del ministerio De economía Y hacienda Está habiendo ya Muchas denuncias Muchas denuncias Por estas prácticas Ilícitas Porque recordemos Que el contrato De seguro Es un contrato Que se renueva Automáticamente Salvo pacto En contrario Y con un plazo De preaviso De dos meses De antelación Al vencimiento De manera que Si el 1 de noviembre Te vence un seguro La compañía Como no lo has denunciado En tiempo y forma Te gira el recibo Por tu domiciliación bancaria Y el día 5 El terminalista De la entidad bancaria X Dice Seguro del auto 427 Pum 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 395 Manorito Te vence el seguro Por 427 Te lo hacemos Por 395 Ah si si Adelante No le están diciendo Ni las garantías Ni las prestaciones Ni el servicio Que le prestan Porque claro Usted vaya a una entidad bancaria A las 6 de la tarde Un viernes A ver si le atienden Esto es un asunto Muy importante A veces Esto pasa con los zapatos O con cualquier cuestión A veces lo barato Es caro Al final Porque nadie puede regalar nada Esos sistemas telefónicos O de internet Que yo creo que son un avance Yo no estoy radicalmente en contra Pero luego cuando hay un siniestro O hay un problema Solo la cuestión personal Y eso es la experiencia Nos lo dice Es capaz de solucionar ¿No? Es que eso es Ese mediador Que es su cliente Usted le llama Y le dice He tenido un problema Con el coche He tenido un problema En mi casa Si usted llama Al número A un call center Primero pase usted La llamada Que le entre la llamada Que le atiendan Tiene usted que hacer esto Bueno puede salir El coste de esa llamada Se acaba usted Acordando Del ahorro Que haya podido hacer En los últimos años Bastantes veces Es que yo creo Que en el desarrollo De las operaciones de seguro Estamos desde el inicio Un corredor de seguros Autorizado por la dirección General de seguros Para operar Y colegiado Le ofrece Al menos Tres opciones De aseguramiento Al cliente Estamos obligados Por ley A presentar Tres opciones De aseguramiento De distintas compañías Aseguradoras Le estamos dando Un asesoramiento Conforme a las necesidades Específicas De este cliente No una pulsa estándar Que como churros Las metes Luego le prestas Servicio Durante toda la vigencia Del seguro Muchas veces En nuestras oficinas Llega la mítica Declaración amistosa De accidente El parte de automóvil Complementado Seguros Víctor Carpintero No vamos a ver Aquí tiene usted que poner Seguros Allianz Axel Mafre Y el Dali No 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 Mira yo Esa es la confianza Que tienen los clientes En nuestros despachos No mira yo tengo el seguro Con vosotros Y vosotros ya os encargáis De todo Esa es la confianza Y defendéis al Hombre sois mediadores Pero defendéis muchas veces Al cliente de la compañía Ante la compañía Y tenéis fuerza Porque tú también eres cliente De esa compañía Por eso la palabra mediador Es decir Oiga este es un cliente mío De 40 años O de 30 años O de 20 años Y está pidiéndole esto Usted da la cara Ante el mediador Usted Víctor O los miembros Del colegio De gestores de Cantabria Claro Nosotros como corredores De seguros No tiene ningún sobrecoste Para el cliente Esta operación Al revés Al conocer Todas las compañías Y todos los productos Le vamos a ofrecer La mejor operación Relación precio-calidad Para sus intereses Y luego Le vamos a defender Ante la compañía Porque claro Aquel cliente Que indefenso Llama un 902 Que operan desde Marruecos O desde Argentina Una teleoperadora Y le dicen No Bueno me estoy a llamar Y se escudan En la distancia Pues nosotros estamos aquí Para defender sus intereses Ante la compañía Además hay una cuestión Que es de pura lógica Es decir Una compañía X Que deja mal A un cliente Fiel De un gestor Tiene poco futuro Con esa correduría Claro Porque no interesa Al gestor Trabajar Con compañías chapuza Por decirlo de alguna manera Y nosotros No Seleccionáis Hombre Es que las compañías También prefieren La contratación De sus productos A través de un profesional Que ha tomado Datos ciertos De las operaciones Y no hay disgustos Para el cliente después Si tú con el Con el mero hecho De ajustar un precio Como hacen Algunas entidades bancarias Permíteme que insista En el tema Bueno pues Es delicado Una cuestión importante Colegio oficial De gestores Administrativos De Cantabria ¿Cuántos Asociados Son? En Cantabria Estamos 70 Gestores Administrativos Y a nivel Nacional Hay 5500 Despachos Profesionales Recientemente Hemos celebrado El séptimo Congreso Nacional De gestores Administrativos De España En Madrid Durante tres días Pues hemos estado Reunidos Bajo el lema Innovar para crecer Muy bonito Sí Muy bonito Y muy descriptivo De nuestra actividad Que nosotros Bueno pues Somos referente De garantía Del ciudadano En sus tramitaciones Ante la administración Colaboramos estrechamente Con la administración Para facilitarles También la presentación Telemática De las obligaciones Fiscales De los clientes Y bueno pues Estamos en permanente Innovación Y cambio Para estar adaptados A las nuevas tecnologías Y a los nuevos procedimientos Y ahora también Nos hemos metido mucho En el sector De seguros Porque en la trayectoria Personal Del presidente Del colegio oficial De gestores Administrativos De Cantabria Víctor J. Carpitero Pues hay Una predominancia En el asunto De los seguros Pero también En la gestión Administrativa Que muchas veces Facilita Sobre todo Lo que es Evita Perder tiempo Muchas veces También dinero Y ser bien Asesforado Entonces sois También Ante la administración Unos responsables Si Los gestores Administrativos Somos el puente Necesario Entre el cliente Y entre el ciudadano Y la administración Aquel ciudadano Que tiene un peregrinar Por las ventanillas Públicas Preguntando Le falta este papel Vuelvemos de mañana Hágalo de esta manera Si bien es cierto Que la administración Cada vez está Más cercana Al ciudadano Todavía Con toda La vorágine De normativa Tan cambiante Y tan abrumadora Que hay Pues es difícil Es difícil Que un ciudadano Normal De la calle Este al día De todos Los cambios Es muy curioso Y está pasando También En las entidades Bancarias La banca electrónica Bueno Por supuesto Cajeros automáticos Etcétera Las sucursales Con menos personal Pero ahora Se está produciendo Un efecto muy curioso Es que el ser humano Es insustituible Es decir Se pueden avanzar En muchas cosas Mecalizar Pero luego La presencia humana Se está demostrando Con el paso del tiempo Y de hecho Muchas entidades bancarias Están volviendo Sobre sus pasos Sin perder El avance tecnológico La atención Del cara a cara Del tú a tú Con el cliente Con el profesional Vamos Yo creo que eso es Insustituible Aquí yo creo Que el valor añadido Que te da un profesional Esa inteligencia emocional Que aplica En las relaciones humanas Muchas veces Con una conversación telefónica Aclaras más Que con 20 correos electrónicos Es así Es así Una conversación Cara a cara Con un cliente Pues denotas Las sensaciones Su preocupación Y una serie De connotaciones Que no se pueden captar En un correo electrónico Entonces bueno Que decirte De la banca electrónica A distancia No Que está bien Que no digo yo Que vamos a ir Contra eso Tiene muchas aplicaciones Correcto Pero yo digo Que hay un sector De público Que prefiere esto Entre los que me encuentro Por cierto Y sí Es así La juventud Pues lógicamente No le hables De acudir físicamente Pero hay problemas Que son insustituibles Sí Yo creo que Tienen cabida Ambos espectros Exactamente Hay público Al que no le obligues A hacerlo telemáticamente El tema Porque no No tienen ni ordenador En casa Pese a que estemos avanzando Esa brecha digital Se esté acortando Pero hay gente Que no Que no está familiarizada Con las nuevas tecnologías Como gestor administrativo Una cuestión Que yo muchas veces He preguntado Expertos en cuestión fiscal A mí me preocupa Yo creo que Hay países como Francia Y algún otro país Que envían Cuando toca El pago fiscal Me estoy refiriendo Al IRPF No otros impuestos Que son más complicados ¿La declaración de la renta? Sí Les llega un papelito Aquí en España Llega algunos Que están en hechos Otros que No, por ejemplo En Francia Les llega un papelito En el que dice Tiene que pagar esto Y ya está Y no hay más Y además Aunque el Estado Se haya equivocado A favor o en contra Si es en contra Usted tiene derecho A reclamar Si demuestra lo contrario Y se ha equivocado Se lo van a reconocer Pero si es En contra del Estado No tiene ningún problema Bueno Eso se llama Seguridad jurídica Y simplificación De la cosa Yo creo que eso No perjudicaría A los gestores No, no, no Lo digo sinceramente A ver Me parece que ese es el paso Que queda por dar Yo no sé si perjudicaría Al sector Pero lo digo Porque es una cosa De sentido común Comparable a nuestro país Puede ser El referente Puede ser el borrador Sí Que te envía Al borrador Pero dale una moralidad jurídica Pero el borrador Claro Pero el borrador Ellos Hay que leer bien Claro Porque te ponen una boletilla Abajo una cláusula Si usted tal Que dice Que este es un borrador Confeccionado En base a los datos Que obran en nuestro padel Pero Esa es la diferencia Con Francia La asociación De expertos fiscales Y de funcionarios De la administración Alertan Cada año Y los gestores administrativos Alertamos cada año De que no se precipiten En la confirmación Del borrador Que lo consulten Que lo comprueben Que a veces es en contra Muchas veces es en contra Porque si tú Tienes derecho A una deducción Y no consta En ese documento Pues no le puedes confirmar Y no se preocupen Que le van a devolver Seguridad jurídica Bueno pues Don Víctor Un placer Muchísimas gracias Víctor J. Carpintero Profesional del sector Del seguro Principalmente Pero Buen amigo Por cierto Y presidente Del colegio oficial De gestores administrativos De Cantaria Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a vosotros Por estar en esta casa Es un placer Y a ustedes les esperamos Dios mediante La próxima semana Paz y bien amigos ¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas De nuestra clínica Montilla Hay más de 400 profesionales De Cantabria De toda la vida Punto com 942 22 96 00 0 0 0 0 0 0